Algunos reclutas rusos están recurriendo al truco de hacerse el muerto en el campo de batalla para evitar combatir en Ucrania debido a su falta de entrenamiento y escaso material, según el diario británico Daily Mail. La esposa de uno de los 300.000 reservistas movilizados por Vladimir Putin, cuyo esposo fue enviado a luchar en el 423 Regimiento de Fusileros Motorizados de Moscú, ha relatado esas prácticas en el medio ruso independiente Novaya Gazeta Europe. Durante muchas horas simplemente se tumbaron en el suelo y fingieron estar muertos por una simple razón, ya no tenían más armas que ametralladoras. Había morteros contra ellos, los drones volaban sobre ellos, si movían un dedo, entonces un drone volaba inmediatamente y los destruía, cuenta esa mujer de nombre Caterina, quien asegura que su esposo, de 27 años, recibió formación en excavación de trincheras antes de ser enviado al frente. Otra esposa de un recluta citada por el Daily Mail, Irina, relata que su marido, de apenas 24 años, soportó un bombardeo de 12 horas hasta que el comandante ordenó la retirada, pero que los mandos militares les obligaron después a regresar al frente. Después de que se negaran a regresar les ofrecieron equipamiento nuevo, chalecos, antibalas y cascos, o someterse a un consejo de guerra, asegura Irina.